¿Qué tipo de vehículos? A las 10 y media en la selva. ¿Has tenido algún tipo de problema anteriormente? No, gracias a Dios que no. ¿No tienes tu enemigo que puedas identificar de dónde vino este hecho? No, no, no. ¿Cuántos disparos te dijeron? Uno. ¿Un disparo? Ajá. ¿Hay más heridos? Sí, hay dos más. ¿Dos más compañeros de juego? Sí. ¿El llamado que tú le haces a las autoridades, si te ha pasado anteriormente eso, el llamado que tú le pides, lo que tú le pides a las autoridades? Bueno, que traten de agarrar a esos delincuentes y... Y... No, que traten de agarrar... Ok. ¿Cómo tú? Repíteme tu nombre. Javier Correa. ¿Tú eres de dónde? De aquí, de Salcedo. El Baje. El Chucho. El Chucho. Muy bien. Gracias. 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 Adiós.